¡Suscríbete al canal! 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 Escribete como me quiero Acaréchame como puedo Diferente es lo que quiero Disparación A mi ángel A mi ángel Es como que nos ponen a llorar Que nos dudamos tanto Si la muerte nos separará En el cielo En el corazón Te amo, Perú Quédeme como te quiera Como si mañana no está terminada Como si fuera la última vez Que te preocupa como quiero Diferente es lo que quiero Dejame entregar De todas estas noches Que guarda mi pelea Chantina Si la que se puede hablar Dejame 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 Te amo Dejame 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 Mi piel es sentida Si me pasa con la gracia Mi amor y lo que quiero Es felicidad, es felicidad Es felicidad Es felicidad Es felicidad Es felicidad Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina. Y aquí estoy, tomando en la cantina. Y aquí estoy, tomando en la cantina. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. Y aquí estoy, tomando en la cantina, en mi cerveza el ánimo sal y limón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós, hermanos y señores! ¡Sin marido de mi amor! ¡Va a entender! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡Sin saída! ¡No te amas! 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 Nacido a la luz, en el cuerpo y en el dolor Si te escucho, en la vida En el mundo distinto, en el mundo distinto En mi vida ¡Aquí no hay menos amores! 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 ¡Aquí no hay menos amores!